Tras la misa de Pentecostés, el Papa rezó el Regina Cheli en la plaza de San Pedro ante miles de peregrinos que necesitaron sus paraguas para soportar el calor. Este fue el último Regina Cheli del año, ya que una vez pasado Pentecostés, el Papa volverá a rezar el ángelus. Francisco quiso recordar a todas las víctimas del terrorismo tras los atentados que habían tenido lugar en Londres pocas horas antes. Francisco explicó lo importante que es el trabajo de los misioneros para la Iglesia y también recordó el 50 aniversario de la renovación carismática católica que reunió en Roma a más de 30.000 personas. Antes de marcharse, el Papa se detuvo uno por uno con todos los cardenales. Después se subió en el Papa Móvil y saludó por última vez a todos los peregrinos.